Gaby Moreno Lo tuyo fue el intermitente y la melancolía Lo mío fue aceptarme todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte para ti fue luz De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacer de rosa Nada más te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Viste tu amor Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Viste tu amor Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Es cuando los besos Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tu amor Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Es cuando los besos Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Y esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tu amor Si quieres insistir ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! ¡Gaby Moreno! Gracias, Ricardo! Muchas gracias ¡Galamos maletas! ¡Galamos maletas! Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco Te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más que a la cocina Dime si él Dime si él Te conoce la vital Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Me conoce la vital Me conoce la vital Dime si él Te ama la vital De lo que te ama este loco Que dejaste Libertad Reconozco Lo que piensas Antes que empieces a hablar Seré tus ciento cincuenta Dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio Y que fumas sin parar Imagina Esas charlas Que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes Le has de hacer para cenar Y es que tanto te conozco Lo que hasta sé Me has de extrañar Dime si él Encontraré el punto exacto Donde explotas al amar Dime si él Me conoce la vital Me conoce la vital Dime si él Me ama la vital De lo que te ama este loco Que dejaste en libertad De lo que te amaste loco Que dejaste en libertad De lo que te amaste loco Y burlábamos la ley de gravedad Y burlábamos la ley de gravedad Intentábamos Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Y nos bastaba Besos y cruzar Por desayuno Sudor, gimnasia y piel Para cenar Como sapiens En pleno siglo XXI Trogloditas del amor Al natural Se nos cedió en fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernicolás Cabernicolás Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba Bien sabe Dios Que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Eso fuimos Dando diariamente A improvisar No tenía nombre ni apellido ¿Quién sabe si era permitido Vivir así? Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos Apellidos Sutil veneno tan Afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto El resto humo Eso fuimos Sin patria Sin futuro Sin hogar Éramos dos Y nos bastaba Quién sabe Dios Que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Eso fuimos Tanto diariamente A improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos con toda honestidad Yo te decía yo te llaman Y mentís No te decía No te decía No te decía Eran las diez de la noche, piloteado y ligado, era mi taxi un Volkswagen, del año sesenta y ocho, era un día de esos malos donde no hubo pasaje, las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada, era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria, una lágrima negra rodaba en su mejilla, y tras el retrovisor decía, ve qué pantorrillas, yo vi un poco más, eran las diez con cuarenta, zigzagueaba el record, me dijo me llamo Norma, que es que usaba la pierna, sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa, le ofrecí fuego de prisa, y me temblaba la mano, le pregunté por quien llora, y me dijo por un tipo, que se cree que por rico, puede venir a engañarme, no caiga usted por amores, debe de levantarse, cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse, lo que quiere es vengarse, lo que quiere es vengarse, y me sorprendió, ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida?, ¿qué es lo que hace un taxista construyendo una herida?, ¿qué es lo que hace un taxista en frente de una nava?, ¿qué es lo que hace un taxista con sus sueños de gana?, me pregunté, no me abrazando y besando a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, no sé por su pacha, me sonrella en el espejo y se sentaba de lado, yo estaba idiotizado, con el espejo empañado, me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa, después de un par de piscos, abuelos, veremos qué es lo que pasa, para qué describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir que le bese hasta la sombra, un poco más, no se sienta usted tan sola, sufre aunque no es lo mismo, mi mujer y mi horario, han abierto un abismo, como se sufre en ambos lados de las clases sociales, usted sufre en su mansión, yo sufro en los arrabales, me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola, se hizo en el pelo una cola, fuimos al bar donde estaba, entramos precisamente, la abrazaba una chica, mira si es grande el destino y esta ciudad es chica, si ustedes sabían que era mi mujer, como no me habían dicho antes, era mi mujer, era mi mujer, lo que hace un taxista seduciendo a la vida, lo que hace un taxista construyendo una herida, lo que hace un taxista cuando un caballero, coincide con su mujer en horario y esmero, me pregunté. Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar. y aquí entre nos, y la rubia para el taxi, siempre a las diez y en el mismo bar. Buya. Gracias, viña. Gracias, a siempre. Gracias, Ricardo. Ricardo Arcona, nuestra primera figura de España en 1992. Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar. Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos como esta. ¿Sí? Tiene mucho que ver con el mar, con estar tranquilo. ¿Listos? ¡Eh! 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 Yo tengo una guitarra vieja, priñada con esta canción, Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es tan bien pa' ti Los huellos de tus pies descasos El humo de la cafetera Es cuadro surrealista es falso Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté farta Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una ola para sorpear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar ¡Otra vez! Tengo la noticia de que no es noticia Tengo la noticia de que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y ni por ahora va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Venga! 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 Que no es directa la futura de lo que vende en la tele Si es gratis ir a ver la luna y no se queje al tele ver Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me oler Tengo un reloj entre las nubes, un sueño que se va de fiesta Tus pechos como bosquero, la tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés, lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para vivir a noche, una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco que hay para regalar otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia, de que no me importa nada Aprendí a nadarme en todo y aprendí, sin nunca lo va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace feliz ¡Gracias! ¡Gracias! Señora de las cuatro décadas Hoy lo cumplís Y pisadas de fuego a donde Ojos lindos tenéis Su figura ya no es la de los quince Pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano Uy, muy bien Hola, hola Tú sabes que me estaba entrando un poquito de frío Y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro veces Permítame descubrir Que detrás de sus hilos de clave Que los aeródicos no saben qué tal Señora Señora No le quite años a su vida Ponga la vida a los años Es mejor ¿Vos pensaste que te había abandonado? No No le quite años a su vida Vení Aquí Ponga la vida a los años Es mejor Porque note usted Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de veinte No te lo hacen de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Y usted abraza con confianza ¿Viste cómo te defendían todos allá? Pensaron que te habían abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, perdón Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta Esta con Marcela ¿Tienes ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó esta? Señora de las cuatro veces Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escón Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las cuatro veces Usted no necesita regresar a los treinta Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar ¡Venga! Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quites años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de verte No te lo hacía de repente Es usted la amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted Es lo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer señora Para ver si se enamora De este diez años menor Venga 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 Ella se llama Marcela Tiene cuarenta y cuatro Y ella y yo Necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla En la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela Y para todas las señoras De cuatro décadas Que andan por ahí Señora 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 El problema no es fallarte El problema es olvidarte El problema no es tu ausencia El problema es que te espero El problema no es problema El problema es que me duele El problema no es que me da ¡Dice Villa! ¡El problema es que te espero! El problema no es que juegue El problema no es que me duele Si me gustaste por ser libre No soy yo para cambiar Si me quedé queriendo solo Como es ser para obligarte El problema no es quererte ¡Dice! El problema no es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca pudo? ¿Cómo encontrarle plata a pocas a lo que siempre es un barrancón? ¿Cómo encontrar en la nascena los besos que no me diste? Yo no sé si me quedé queriendo Yo no sé si me quedé queriendo Y cómo alejarme de ti si estás tan lejos Y es que el problema no es cambiarte ¡El problema es que no quiero! ¡El problema es que no queda! ¡El problema es que no me gusta! ¡El problema no es el daño! ¡El problema son las huellas! ¡El problema no es lo que hacen! ¡El problema es que lo vio! ¡El problema no es que digan! ¡El problema es que no queda! 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 Vamos a poner las cosas claras desde el principio Estamos aquí por tres razones La primera porque nos quieren La segunda porque queremos Y la tercera porque estamos para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten a pesar de todo En mandar besos por teléfono Y caricias por teléfono Tengo una pregunta que hacerle ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD ¿Qué hace un Porsche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez Es que a mí me toca ver la mejor parte ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado Besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Dígame Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos ¿Qué hace un lunes en verano? Un judío sin paisanos ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? Esa no le gustó ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? Podrían fundirse un día ¿Quién diría? Tu caviar y yo tortilla ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalía Dice la gente Que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite Qué ironía Si fuésemos iguales Qué apatía No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día Dígame ya ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mar ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano ¿Otra vez? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que son años Los que ya llevamos juntos De la mano ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que lo importante Es aceptarte Y que me aceptes Como humano Sé que te amo Y que me ames Es una ironía Y bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café Con tu ausencia Y le enciendo un cigarro A la nostal Te doy un beso En el cuello A tu espacio Vasivo Vasivo Me juego un ajedrez Con tu historia Y le acaricio La espalda A la memoria Seduciendo Al par de zapatos Azules Que olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepienten Como cuando te arrepiente Dice Realmente Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Sin y sin ¿Quién estás tú? Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio Sin radio Sin padrino Pedazos de una historia Que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing Y el no De archivos En bodegas De acetato ¿Quién la salvará? Miña, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Vamos a despedir! ¡Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada! ¡Acompáñame a estar sola! ¡Acompáñame al silencio de llorar sin las palabras! ¡A saber que estás ahí, yo a tu lado! ¡Acompáñame a lo absurdo y abrazarnos sin contacto! ¡Ven tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda! ¡Acompáñame a estar sola! ¡Acompáñame a decir sin las palabras! ¡Lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad! ¡A quererte sin decirlo! ¡A tocarte sin rosar! ¡Ni el reflejo de tu piel a contra la luz! ¡A pensar en mí para vivir por ti! ¡Acompáñame a estar sola! 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 Acompáñame hasta el sol No sé quién así me tocó No sé quién nos hizo ese favor Tuvo que ser vio Que vio el hombre tan solo y sin dudar Lo pensó en dos En dos Si es que fue una costilla Que se ha dado mi columna a verte Al por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear ¡Venga, villa! Si habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Habría que tan espacio Que historias en un mar En un mar Con que negar Es lo mejor que se puso en este lugar ¡Mujer! Que nos piden podemos Y si no podemos no existe Y si no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes ¡Mujer! ¡Mujer! Que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes ¡Mujer! 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 Que nos piden podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes ¡Mujer! Que nos piden podemos Si no podemos no existe Y si no existe Lo inventamos por ustedes ¡Mujer! Que nos piden簽 Que nos piden podemos Lo inventamos por ustedes Si no existe Y si no existen Lo inventamos por ustedes Mujeres, lo que nos piden podemos, y si no podemos no existe, y si no existe alimentamos todos ustedes mujeres. Mujeres, lo que nos piden podemos, y si no podemos no existe, y si no existe alimentamos todos ustedes mujeres. Miña se les quiere, hasta siempre gracias. Mujeres, la luz. Mujeres, la luz. Mujeres, la luz. Gracias por ver el video 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 Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar No nada sin a un lado Me siento ese soldado Peleando con ratos Sin saber por qué Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida No nada sin a un lado Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me están jodiendo Me están jodiendo Culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No es que un corazón tan desahuciado Tener encimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Queda en bandeja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No entiendo y pesa más que una montaña 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 En otras vidas, quizás en otras muertes Qué ganas de tocarte, qué ganas de besar De coincidir contigo y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin menos al tercero Muchas gracias, niña Gracias Si me dices que sí, piénsalo dos veces Puede que te convenga decirme que no Si me dices que no, puede que te equivoces Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no Y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí Y déjame al otro mío Que si se me pone fácil El amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, pero después dame un beso Dime que no Y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no Dime que no ¡Allá arriba! Y lánzame un sí Camuflapeado Clávame una duda Dime que daré a tu lado Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Cuál nos faltó cantar? ¿Cantaron varias? Lo cantamos todo ya ¿Cuál? ¿Cuál? Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser parque en libertad Me enseñaste que el amor no es una regla Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste de todo y sé que olvidarte Es de filosofía hasta como tocarte Es de filosofía hasta como tocarte Saber que la prodigía como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte otra vez Me enseñaste de todo y sé que olvidarte Convertir una cara y ser una obra de arte Saber que los abogados saben un poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Cabe un siglo en este martes por la noche Dueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el fin en que no está No consigo respirar Aguantea desde el fin en que no está Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Collapsado Collapsado Caigo al fondo Ya en picada Y no tengo ni el valor Pa' ser cobarde No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin lugar Colapsa corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguamea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuja en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue De este lugar Cuando fue la última vez que Te viviste las estrellas Con los ojos cerrados Y te aferraste como una Enfrago a la morir De la espalda de alguien Cuando fue la última vez Que se te fue el amor Por no dejar de morir Cuando fue la última vez Que te besaron tanto Y dijiste mi nombre Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el hallazgo Por no perdonarme Cuando fue la última vez Que un simple déjà vu Me llevó hasta tus brazos Cuando tú Cuando te ganó el orgullo Y escogiste el hallazgo Cuando ¿Cuándo volverás a ser el que no fuiste tú nunca? Cuando fue la última vez que te sentiste sola Llegaste a odiar Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando fue la última vez que te quisiste Cuando Cuando te ganó el orgullo y escogiste el llanto Cuando Cuando volverás a ser lo que no fuiste tú nunca Cuando volverás a ser lo que no fuiste tú nunca Cuando lo arrancamos encer Angie Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile El mejor casibil inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado, dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo, no sustentivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado, pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús, por favor, así entre amigos Sé que odias el protocolo, hermano de Dios Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y sufriendo al damal Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila, por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo, no sustantido Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú y están boca arriba Olvidados en algún cementerio, aquí pa' que sus ideales Murieron con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no, ayúdenme Sus-ta-ti-ú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!